En la rueda de prensa del controlador de la República, mencionó y dijo que tenían 30 días, me parece, no recuerdo, hasta septiembre 15, algo así, y que el que no la haya presentado tenía hasta 15 días más para, o 30 días más para presentarla. Tres semanas. Ah, tres semanas más. Y que si no la presentaban, iban a ser suspendidos. Y en caso de la prórroga que él daba, iban a ser entonces destituidos. Demasiado condescendiente encuentro yo que está haciendo el presidente Luis Abinader, porque una declaración jurada se supone que ya los diferentes ministros que fueron antes de tomar, de hacer tomar posición, sabían que iban para X ministerio, debieron de hacerlo. Pero bien, voy a lo que le creía el presidente. El señor doctor me lo pone en pantalla, por favor, para que las personas entiendan y lean lo que yo le escribí. Y yo le decía que de ahí depende de esa declaración de bienes de sus funcionarios y de la de depende el gobierno. Es como una espina, la espina dorsal de este gobierno. Y la gente dirán, bueno, ¿y por qué una declaración, una simple declaración jurada? Que deberá ser una simple declaración jurada. Porque, o sea, tú decir lo que tienes, si tú eres una gente transparente y estás cumpliendo con la ley, debe de ser una simple declaración jurada. Pero de eso depende. Ya vimos que algunos ya funcionarios han hecho declaraciones que han llamado poderosamente la atención. Vimos el senador, me parece, de María Trinidad Sánchez. Así es. Hace una declaración de mil doscientos millones de pesos. O sea, yo puedo hacer una declaración ahora mismo, yo soy un abogado y que me certifique que yo tengo en banco propiedades tres mil millones de pesos. Eso es verdad. Ahora, lo que debe de hacer este gobierno, primero, conjuntamente con la Dirección General de Impuestos Internos, certificar que esa declaración está correcta y que va acorde con los, con las empresas, con lo que tiene esa persona. Porque yo puedo decir, tengo mil doscientos millones de pesos calculando que tengo a lo mejor diez millones y que me voy a robar mil millones. ¿Entiendes? Entonces, eso sería bueno aclarárselo al presidente y que él sepa que la población, que no van a marearlo y que con una declaración jurada de mil, de dos mil, de tres mil millones. Y en realidad, la persona no tenga ni que caerse muerta, proyectando lo que se pueda robar en equis periodos. Entonces, eso es bueno que el presidente lo aclare y que esas declaraciones no sean simples y llanas de que a no ya mira, aquí está mi declaración, ya cumplí. No, que sean declaraciones investigadas, porque la corrupción en nuestro país es fácil saberla. Por ejemplo, un coronel, ¿cuánto gana? Un diputado, ¿cuánto gana? Un senador, ¿cuánto gana? Un ministro, ¿cuánto gana? Entonces, es fácil usted ver lo que tiene y ver al final con qué sale. Entonces, si usted tiene un patrimonio de 10, 15 millones de pesos y luego viene y a los cuatro años usted me declara un patrimonio de 100 millones de pesos con un sueldo que en los cuatro años no sobrepasa los 7 o 8 millones de pesos y de ahí tiene que sacar su manutención, la de su familia, sus gastos y se me declara en cuatro años con mil millones de pesos. Entonces, ahí no hay que ser científico, ahí no hay que ser científico para saber que hubo actos de corrupción, porque es imposible usted en cuatro años, al menos que se saque un premio, porque ni trabajando legal, por ejemplo, ahí tenemos por mencionar familias como los corripios, esas cientos de millones que tiene le ha costado un siglo. Entonces, es una gente en cuatro años, no me puede hablar a mí de mil millones de pesos, al menos que se saque la loto en los Estados Unidos, porque ni siquiera la loto de aquí, que nunca la loto, los premios de aquí han llegado a mil millones de pesos. Entonces, de manera veloz, ese tema yo quise, no sé si pusieron las imágenes. No, no llegaron a poner el mensaje que enviaste, pero evidentemente entiendo que sí, la Cámara de Cuentas no debería aceptar esa declaración sin una investigación previa de parte de la Procuraduría General de la República, que no es que la haga porque la haga en ese caso, es que según el artículo 146 de la Constitución de la República debe haber revisión del patrimonio, ver la procedencia, el origen del mismo. El caso del senador del PRM a que hace esa referencia, se trata del señor Alexis Victoria Ayer, su declaración jurada de bienes sobrepasa los mil doscientos millones de pesos. Según él, pues es una de las primeras veces que llega a ser legislador, específicamente de la provincia María Trinidad Sánchez. Pero debe existir esta revisión del patrimonio, pues para que sea totalmente transparente como se espere. Y repito, la Cámara de Cuentas debe de hacer su función, aparte de que ahora decir que esté en un proceso de auditorías en conjunto con otras entidades, porque por sí misma la Cámara de Cuentas no puede hacer las auditorías de todas las instituciones públicas, al menos no en el tiempo que quiera. Que Luis Abinader, incluso Luis Abinader, me interrumpo, Luis Abinader dijo que iba a esperar porque quiere reestructurar esa Cámara de Cuentas. Mira, no sé si hablaste del tema de Don Miguel, no sé si el máster está aquí con el máster de nosotros, José, o el otro máster que estaba ahí, porque tengo entendido que José iba a salir. Si es así, se nos complica un poco el trabajo, porque el material se lo habían enviado a José ya. Es José. Es José, ok. Ah, pues José, tenemos la imagen número tres. Para escuchar las palabras de Don Miguelo, yo felicito a la magistrada que le dio libertad y presentó su guión periódica a Don Miguelo. Pero nosotros entendemos que está bien y que esto sirve de que sirva de ejemplo, porque lamentablemente, como yo le decía en el programa de más cerca de Aníbal Carrosario, estos muchachos no tienen ningún tipo de educación, desconocen. Imagínate tú, los diputados y senadores en su mayoría desconocen las leyes de República Dominicana que tú le dejas a un urbano que tú le dejas a un urbano. Y no por el caso de englobar específicamente a los urbanos. La mayoría de la ciudadanía no conoce derechos, deberes, nada. Sí, pero siempre quieren, la gente de doble moral, quieren siempre atacar de forma directa a los urbanos que incitan a la violencia, que incitan a la droga. Y eso no es así. Los urbanos son una expresión de nuestro pueblo. Y hay que darle gracias a Dios que en su mayoría muchos urbanos han podido ganar dinero de buena manera. Por ejemplo, yo cito un alfa que es multimillonario el alfa porque el alfa ha trascendido en un evento nacional y está ganando mucho dinero. Mira, antes de no la pausa, porque tengo que hacer una, coordinar una ruta, tengo que mencionar, por ejemplo, el tema de los urbanos. Y ahora voy a hablar directamente con los urbanos. Atención a los urbanos de la provincia de Duarte, de San Francisco de Macorís. Me dio, yo no sé si pena, si pena o vergüenza ajena. ¿En qué sentido? En que los urbanos de San Francisco de Macorís no aprovecharon la situación de Don Miguelo para que de ahí salgan los nuevos líderes jóvenes y urbanos. San Francisco de Macorís tiene mucho talento urbano que se han quedado rezagados. Se han quedado rezagados esos talentos urbanos porque se han quedado rezagados, porque no han tenido la destreza de salir del patio, como uno dice. Entonces, esa situación, Don Miguelo, fue una situación nacional y mundial. Pero oiga, tuvo que venir un Juan de los Palotes, por decirle a Santiago Matías, a tomar el control de la situación. A mí me dio pena y vergüenza que Santiago Matías tuvo que salir del Palacio de Justicia a decirle a la gran multitud, en su mayoría, aspirante a artistas urbanos, en su mayoría fanáticos de Don Miguelo, amantes de la música. A tener que no hicieran alboroto, oigan esto, que no hicieran lío, que señores, el que me esté llamando, estoy con el celular, que no me llame hasta ahora. Entonces, tuvo que venir un Juan de los Palotes, de Santiago Matías, a controlar a los salvajes macorizanos, franco macorizanos, pronto se cae de la mata. Bueno, que de hecho no. Ahí están estos jóvenes de los programas urbanos, ahí están los mismos artistas urbanos, ustedes eran los que tenían que tomar, como decimos, en el toro por los cachos, y organizar, y tratar de que no se fuera a hacer lo que se hizo antes de ayer, que luego que terminara la protesta comenzaron a quemar neumáticos. Entonces, Santiago Matías tiene que venir a San Francisco, o ir a San Francisco, a controlar a ustedes, los urbanos. No hay un liderato juvenil. ¿Dónde están los políticos jóvenes? ¿Dónde están los, lo de diferentes movimientos? Esa juventud, esos artistas urbanos que yo conozco muchísimo. ¿Tuvo que venir Santiago Matías a ponerle orden? No, hombre, así no. Bueno, en realidad, en realidad, no vino precisamente a poner orden, vino a lucrarse. Sí, sí, sabemos todos que él le busca beneficio en torno al contenido, pero la razón principal fue evidentemente apoyar a Don Miguelo. Ahora, que se encontraron decentes con la situación de que sí había un desorden. Él no fue apoyado a Don Miguelo, él fue a hacer un teatro, se tiró en el piso, se quedó dormiendo y eso. Él fue porque eso le saca el beneficio económico. Claro, él fue apoyado a Don Miguelo, como ha apoyado a otros artistas urbanos, pero él es de un chomán y él vive de eso, que no lo está criticando. Está bien, porque él es, ha sabido hacer marketing de su plataforma y redes sociales y le ha sacado mucho beneficio al género urbano. Eso está bien. Y él es el primero que debería apoyar. Lo que digo yo, que los urbanos locales debieron de salir al frente de ellos. ¿Entiendes? No esperar que llegara Juan de los Palotes a tomarse y a robarse el show. Es lo que yo digo. Veloz, tenemos que dar una pausa. Luego de la pausa ya nos conectamos de nuevo para entonces continuar con este espacio, el toque del mediodía. Ya tenemos que ir conectando de Canal América, que es de 11 a 1 de la tarde.